¿Sí? Genial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un entrenamiento muy potente que a mí me cambió la forma en cómo veía a la gente después de ese día. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que alguna vez están con un prospecto que está súper entusiasmado, está listo para entrar a la oportunidad, para comprarte el producto, y de repente pasa algo después de una conversación contigo que esa persona dice, pues me lo voy a pensar o prolonga la situación y pasa a la fase de, a esa fase del seguimiento, ¿no? Muy rápido. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que ha pasado? A lo mejor, a lo mejor activaste algo, algo en su mentalidad, en su programa que cambió el deseo de comprar, ¿ok? Entonces hay disparadores de compras que te pueden acercar o que te pueden alejar, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que cada uno de nosotros estamos programados de alguna forma y representamos el mundo de una forma única y singular. Pero dentro de esa programación o esa forma de ver el mundo, hay una serie de patrones que se repiten en un tipo de persona más y en otra, ¿no? Entonces, si tú puedes descifrar el lenguaje secreto para comunicarte con esas personas, ¿quién cree que puede ser más efectivo? Sobre todo para conectar con las palabras que esas personas están queriendo escuchar y evitar las palabras que le desconectan del deseo de comprar. ¿A quién le gustaría tener ese domo de saber reconocer esos patrones? ¿A quién le gustaría? Yo te digo que a partir de hoy no va a ser igual. Claro. Recuerdo que después de llegar a un rango bastante alto en mi compañía anterior, estuvimos en un retiro de liderazgo en Marbella en el año 2016 y fue súper divertido porque por primera vez allí descubrí cómo reconocer los patrones y entender el lenguaje secreto de las personas. Y quiero decir que cada uno de nosotros tenemos una forma que predomina y una que es más secundaria. Cuando probemos este entrenamiento, hay diferente tipo de patrones, ¿no? Por ejemplo, hace años descubrimos los patrones de comportamientos o los caracteres donde programamos o definíamos los patrones como el sanguíneo, el melancólico, el colérico o el flemático. De hecho, Omar utiliza mucho esos sistemas representacionales, ¿no? Cuando viene a la PNL, cuando viene a la PNL y estudia programación neurolingüística, hace practitioner o eres penelista, pues allí también hay una serie de patrones que se repiten mucho y podemos identificar el visual, el kinestésico, el auditivo o el digital, ¿no? Entonces tú puedes reconocer una serie de patrones que se repiten en la personalidad, ¿no? En Network Marketing hay una forma de reconocer esos patrones y lo hacemos a través de colores. El color amarillo, el color azul, el color rojo y el color verde. Hay muchas formas. De hecho, esta selección de patrones se utiliza en alto rendimiento y hay muchas formas de reconocer, ¿no? Podemos pasar mucho tiempo en la universidad estudiando psicología, pero esto no tiene que ver, no queremos quitarle trabajo a los psicólogos, que sigan ellos a su rol. Queremos sacar como la síntesis para que a nosotros en el tema marketing nos sirva, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo reconocer esos patrones de comportamientos para ser más efectivos a la hora de comunicarlo con las personas, para, de alguna forma, conectar con la forma en que ellos se comunican con los demás, ¿no? Porque lo que podemos, si nosotros no hablamos en su idioma, lo que puede ocurrir es que esa persona no se identifique con nosotros y termine alejándose, ¿no? O sea, en lugar de acercarse al deseo de comprar, termine separándose porque tú estás, tú no estás tocando los botones correctos, ¿no? Bien, entonces, vamos a empezar a hablar del tipo de personalidad y vamos a nombrar esta la personalidad amarilla, el color amarillo. En el color amarillo, ahí se encuentran todas las personas que están motivados por la palabra ayuda. Todo lo que tiene que decir cuando hablas con un amarillo es ayudar, ayudar. Quiero decir que el 45% de las personas en el mundo predominan este, este tipo de personalidad. 45%, ¿eh? Escúchame bien. O sea, es un número muy alto, ¿sí? Entonces, la personalidad amarilla son personas que tú la puedes encontrar en trabajos como masajistas, ayudadores, son personas que están trabajando a lo mejor en el área de atención, atención al cliente, atención al público. Ellos están siempre en áreas donde ellos se sienten útiles para ayudar. Enfermeras, por ejemplo, monitores, ¿cómo se llaman? En cáritas, por ejemplo, están, siempre le mueve la obra social, todo lo que es social, ¿no? Entonces, ese tipo de personalidad se puede encontrar ahí. Y vamos a controlar los micros. Entonces, ese tipo de persona está motivado por ayudar. Entonces, todo lo que tú tienes que hacer, mira, voy a bloquear los micros de una vez y le voy a poner freno, lo voy a condenar, bloquear... Julián, estás bloqueado tú también, no se te escucha. Abre tu micro. Ah, yo también estoy. Vale. Y si no, voy a nombrar a la gente. ¡Hey, fulano, apaga! Bueno, pues, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve entender las personas, no? Para nosotros poder comunicarnos en su lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar la persona de amarilla en ese tipo de trabajo. Son personas que se identifican simplemente con ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si ya tú reconoces esos patrones que a la hora de configurar tu discurso, tú estás tocando las palabras que le conectan para ello tomar una decisión de compra, ¿de acuerdo? Luego tenemos la personalidad azul. La personalidad azul son las que están movidas por la diversión, por la fiesta, por el fan, por los viajes, por los eventos internacionales, por el ruido, por... Son los promotores por excelencia, este tipo de personalidad, ¿ok? Entonces, son personas por lo natural. Voy a hacer una serie de características a lo largo de la sesión. Voy a hablar de cierto punto, voy a ir arriba, voy a ir abajo, ¿no? Entonces, el azul lo que le mueve es una palabra, diversión, pasárselo bien. El azul le mueve estar junto con la gente, crecer en grupo, organizar cosas, organizar eventos, reuniones, pasárselo bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un azul lo puede notar cuando le ves, por ejemplo, siempre lleva colores llamativos, se viste de forma elegante. Es como siempre le gusta el reconocimiento, le gusta hacerse notar, pero sobre todo conectar con las personas. Un azul llega a un sitio y termina siendo muchísimo amigo muy rápido. El azul es la persona perfecta para hacer marketing en red porque te va a mover a mucha gente. Es una personalidad que está movida por la gente, por la promoción, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy conector, ¿no? Luego tenemos la personalidad roja. La personalidad roja es la persona que está movida por el logro, por el éxito, por el reconocimiento, por ganar, por el poder, ¿de acuerdo? Personalidad azul, por ejemplo, que estaba hablando, ¿dónde encuentra personalidad azul? Puede encontrar mucha personalidad azul en un trabajo de ventas, por ejemplo, como camareros, como influencer, influenciadores. Los influencers son azules porque conectan. También los que organizan fiestas, los que trabajan en las bicotecas, como, ¿cómo se llaman estos? ¿Hay alguno en la sala que sea promotor de fiestas? De relaciones públicas, eso es, relaciones públicas. Los Wendy Planning, los Wendy Planning, también, los planificadores de bodas, naturalmente son azules, le gusta. Le gusta la gente, le gusta organizar, le gusta hacer hubs, por ejemplo, de eventos. Siempre va a encontrar una persona azul en este tipo de actividad, ¿de acuerdo? En cambio, el rojo, el rojo que está movido por el logro, el término del rojo es el dinero. O sea, el color rojo, la personalidad roja, está asociado con el dinero, con el éxito, con el poder, con el reconocimiento y con el logro, ¿no? Entonces, puede encontrar una personalidad roja, por ejemplo, en posiciones como directivo, gerente, son jefe. Ellos son, siempre buscan una posición donde puedan mandar, donde puedan controlar, donde puedan tener el control y siempre están movidos por ganar, por ganar, por ganar dinero, por llegar primero, por ser pionero, por ser los dueños de los líderes por excelencia, ¿no? Ellos buscan ese reconocimiento a como dé lugar y hacen lo que sea para ganar, ¿no? Para demostrar su poder, ¿de acuerdo? Luego tenemos la personalidad verde, que en cambio a esta persona no le mueve, no se emociona, es como no tiene emoción, es una persona que no está tranquilo, no te emociones demasiado. Son muy, en este caso, muy llanos, ¿no? Muy lineal. Tú le estás hablando de un proyecto súper interesante y ellos lo único que te van a preguntar es cómo pueden verificar por sí mismos la información. Ellos son los que quieren más información, quieren saber los ingredientes del producto, quieren saber las estadísticas de compra, de venta, la empresa, dónde está, los ingredientes secretos, los reconocimientos, los formuladores. Ellos te hablan siempre en el lenguaje técnico. Ellos aman Google, aman las estadísticas, aman los cuadrantes, la Excel, por ejemplo. Los verdes son muy buenos porque cuando te falta una información, tú le puedes llamar y decir, oye, Pamela, ¿me puedes mandar esta hoja? Y te la voy a mandar. Tienen todo súper organizado, ¿de acuerdo? Entonces, son los ratoncillos de biblioteca, eso es los verdes. Los verdes están movidos por controlar la información y son muy organizados, son muy organizados, no son nada emocionales. De hecho, los verdes no les gusta estar con la gente, no les gusta el público. Ellos prefieren hacer su negocio de manera online, de manera digital. Ellos se pasan la vida intentando organizar una página web que funcione sola, que se venda a la gente, que compre sin hablar ni siquiera, ¿no? Pasa mucho tiempo en internet intentando crear estrategia de marketing impotente, pero ellos no son lo que van a vender. Ellos no quieren, ellos quieren tener todo en automático. Una vez que controlan, que toman la decisión, son, van a tope porque se aseguran de que tomaron una buena decisión. El verde terminó la reunión y te va a decir, quiero más información. Y cuando tú le pasas la información, ellos quieren un poco más de información. Y está buscando a la gente a ver dónde pueden tener más información. Porque cuando tengan toda la información, entonces van a seguir buscando un poco más de información. ¿De acuerdo? Los verdes son el, ¿cómo se llama? El talón de Aquiles de los azules. Nosotros los azules somos, ya me metí ahí. Bueno, los azules son un poco más desorganizados, más emocionales, son de acción, no le importa. Ellos quieren pasárselo bien y quieren pasar a la acción muy rápido. En cambio, el verde le pone vuelta y media. ¿Por qué? Porque lo quiere todo tan estructurado, tan organizado. Mándame esto, mándame aquello, mándame lo otro. Y eso, si tú estás tan emocionado como verde, y tú no tienes la información, a ti te cabrea eso, ¿no? Porque dice, mira lo que me estás pidiendo ahora. Mándame el ingrediente secreto, ¿no? Entonces, esto es un poco para que entendáis que el mundo no es como tú lo ves. El mundo es como cada una de las personas lo interpretan. Y cada uno lo interpreta de la forma única y singular. Entonces, cuando tú entiendes que cada una de las personas tiene su forma de ver el mundo, entonces tú puedes adaptarte a ellos. En lugar de sacar tu estado dominante, tu color dominante, entonces tú lo que haces es como de alguna forma camuflarte, cambiarte de color, y crear un rapor con la persona que tienes enfrente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien, tú tienes que saber las preguntas que te hace tu prospecto, tienes que saber cómo responder esa pregunta. Muy importante. Porque si tú respondes y activas un botón que no es el que conecta a tu prospecto, estás fuera del negocio. Por ejemplo, hace unos cinco años viajé de Madrid a Suiza. Mira, por ejemplo, los azules te van a hablar mucho de viaje, te van siempre a contar muchas historias de este tipo. Yo estaba viajando a Suiza y en el avión conecté con una señora. Yo fui a ver a una distribuidora, pero luego quería abrir mercado allí. Entonces, cuando viajaba, hablé con mi compañera de viaje y le dije, mira, yo estoy viajando a Suiza, quiero abrir negocio aquí, ta, ta, ta. ¿Tú conoces a alguien que es Suiza que me pueda conectar con las estéticas, con las peluquerías, con tipos de negocios donde se mueve mucha gente? Me dijo, yo no conozco mucha gente, pero mi hermano conoce a todo el mundo. Digo, ah, genial, ¿me puedo presentar a tu hermano? Sí, sí, claro. Entonces, me quedé con ella en el aeropuerto y me recogió su hermano, me fui con ella. La vez de conocer, pero me fui con ella. Yo era mi mejor amigo, ¿no? Ya sabes, los azules hacen amigos siempre. Son amantes de los desconocidos. Son aventureros. Entonces, cuando empiezo con, llego al primer sitio, me dice la persona, oye, ¿cuánta gente está distribuyendo aquí ese producto? Y yo le pregunto, ah, ¿por qué me lo preguntas? Bueno, porque quiero saber, aquí le puedo pedir más información. ¿De qué personal estamos hablando? Quiero ver ese chat. Verde, verde, chicos. ¿Tienen los micros cerrados, Julián? Verde. Verde, ok. Bueno, la siguiente, que fui a preguntar, oye, ¿conoces este producto? Oye, ¿cuánta gente aquí ya distribuido ese producto? Digo, ah, ¿por qué me lo pregunta? Porque quiero saber con quién juntarme para hacer eventos, para hacer reuniones, y para hacer, para hacer piña. ¿De qué estamos hablando? Del azul, ¿verdad? Ok. Y si esa persona me dice, bueno, yo quiero saber con quién, cuánta gente aquí, para saber a quién le puedo preguntar, a ver quién me puede ayudar, cómo podemos crear un grupo de ayuda, para ayudarlo entre todos, para saber cómo, cómo pedir más información, y ayuda y apoyo. Amarillo, ¿verdad? Y cuando yo le pregunto, oye, ¿cuánta gente aquí? Pues, ¿por qué quieres saber cuánta persona hay? Bueno, porque yo quiero ser pionera aquí en este sitio. Si hay alguien más vendiendo este producto aquí, ya no me interesa. ¿De quién estamos hablando? Del rojo. Bueno, ¿qué pasa si el rojo pregunta cuánta gente aquí? Yo me emociono, y digo, oh, pues mira, aquí hay un montón de gente ya atrás. Y dice, no, no, ese negocio ya no me interesa. ¿Por qué? Porque quiere ser pionero, quiere ser el que más gana. Si es amarillo y tú le dices, no, no, tú aquí vas a ser pionera, en esta zona tú vas a ser, dice, ay, no, yo aquí, el liderazgo, tú vas a ser la líder, tú vas a ser la líder número uno aquí. Dice, amarilla, dice, ay, no, yo quiero ir, yo no quiero ese reconocimiento, yo quiero ser el último de la fila. Sabemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Y qué pasa si es azul y tú le dices que, bueno, y tú le dices que tú vas a tener toda la información y va a ser el que va a dirigir todo esto porque va a dominar el plan de compensación? Pues está hablando en un mensaje equivocado. ¿Me entienden ahora por qué? Es importante. Bueno, esto es interesante, es muy interesante. Todos esos patrones te van a ayudar a conocer más a tu prospecto. y en lugar de lanzarte rápidamente a responder, te va a dar la oportunidad a formular buenas preguntas para poder conectar mejor con tu prospecto. ¿Tiene sentido eso? Bien, entonces, cuando tú empiezas a trabajar con un prospecto, tú te vas a ir dando cuenta de qué personalidad tiene en función del término que maneja, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de palabras que utilizan la personalidad amarilla, por ejemplo. Palabra del tipo, bueno, recuerdan la palabra, el amarillo, ¿cómo se reconoce? ¿Cuál es la palabra secreta, el amarillo? El lenguaje secreto. Una sola palabra. Ayuda. Ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Ok, perfecto. Bien, decíamos que el, el, ¿dónde podíamos encontrar la personalidad amarilla? ¿Qué tipo de personas, profesionales? ¿En qué tipo de áreas están trabajando estas personas? Aquí, por el chat, masajistas, de spa, ayudadores, medio ambiente, ayuda social, veterinarios, protección de animales, enfermeras, voluntarios, cuidadores, líderes comunitarios, ministros, ¿sí? Profesores, voluntarios. Bien, apunten todo esto que están poniendo sus compañeros porque le va a servir, le va a servir para reconocer a sus patrones, o sea, ustedes mismos lo van a hacer, ¿de acuerdo? Bien, decimos entonces que esta persona, la personalidad amarilla, constituye líderes geniales, cuidado, los amarillos no es que no quieran ser líderes, ellos son líderes muy buenos, son líderes muy buenos y de hecho, cuando analizamos líderes que han hecho grandes obras en el mundo, podemos reconocer, por ejemplo, a la madre Teresa de Calcuta, podemos recordar a Gandhi, podemos recordar, por ejemplo, a la princesa Diana, las líderes, líderes geniales, o sea, creaban un gran movimiento, ¿no? Entonces, cada una de la personalidad tiene cosas positivas y cosas negativas a la vez, ¿no? Por ejemplo, cosas positivas del amarillo, el amarillo le gusta trabajar en equipo, le gusta ayudar a las personas, todos sus positivos, son muy estables, piensan a largo plazo, son, su enfoque es el servicio, no le gustan los conflictos, no se quejan, no tienen ego, ¿sí? Son personas con mucha facilidad porque le encanta la gente, le encanta estar con la gente, le gusta ambientar a todo, ¿no? son muy buenos ayudando en los eventos, por ejemplo, los amarillos, a mí me encantan los amarillos porque, por ejemplo, en el área de registro, acomodando a la gente, ellos son muy buenos dando, son buenos anfitriones, cuidando, siempre están encargados de que nos falte agua, de que nos falte, que esté buena temperatura, que tenga buen clima y son los mejores dando abrazos, los amarillos le encantan abrazar, tú ve un amarillo y ve, dale un abrazo, ellos están allí y quieren abrazarte porque son esas personas de contacto, son muy quino en lo que es en pronunciación de lingüística llamamos lo kinestésico, son personas muy de contacto, de corazón, ¿no? Bien, cosa negativa que tiene un amarillo es que le falta urgencia, no están movidos por el éxito, ellos no quieren reconocimiento, no tienen prioridad, entonces algo que tú dices, bueno, yo quiero que arranque esta persona, pero ellos simplemente quieren ayudar, quieren ayudar a la gente, quieren que la gente se beneficie del producto, pero no tienen esa prisa, no tienen urgencia, son muy indecisos también, son indecisos también, ¿ok? Dan tanta información, dan tanta información que muchas veces pierden la venta, de tanto que quieren como que, como actar todo lo cabo, quieren servirte tanto, yo tengo un amigo que es tan bueno, es tan bueno vendiendo, que le da tanta información a la gente que la gente dice, pues mira, me lo voy a pensar, o sea, en el momento de pisar el freno para que firme, ¿no? él todavía está argumentando, intentando, ayudando, ¿no? ¿Sí? No cierra, ok. Bien, entonces, esos son parte de lo negativo positivo del amarillo, el amarillo no le gustan los conflictos, el amarillo, por ejemplo, cuando le dan un reconocimiento, el reconocimiento es para todo el mundo, ellos no se sienten incluso merecedores, no, mira, esto es de mi equipo, esto debería tenerlo, por ejemplo, una persona que no vino, que se quedó en cámara, pobrecita, mira, esto te lo dedico a ti, mi reina, que no pudiste venir, ok, es un poco, voy a exagerar un poquito para que entiendan cómo conectar con los amarillos, ok, bien, si tú quieres vender el producto a un amarillo, siempre tienes que ayudar, decirle que este producto le va a ayudar a la gente, es como, a cuánta gente pueden ayudar con este producto, vamos a seguir tocando más cosas más adelante, pero, pero que sepan que va por ahí, ¿no? Bien, personalidad azul, ¿les suena, hay alguien que conoce a alguien que sea amarillo? ¿Conocen a alguien amarillo? ¿Conocen a alguien? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les suena a alguien? ¿Tiene a alguien a su alrededor que son amarillas? Qué bueno, muchas veces los amarillos llevan a lente, ¿sí? Llevan lente mucho, miran, me está mirando Eduardo allí, Eduardo tiene una pinta amarillo, qué bueno, y no les conozco tanto, pero ya es por su, y Monse también, Monse Fernández, tiene una pinta amarilla, sí, de buena, bueno, muy bien, pues, personalidad, azul, la personalidad azul, dijimos que era la persona que le encanta, le encanta el reconocimiento, pero no por el poder, sino por ser popular, el azul le encanta llevar, por ejemplo, una chaqueta que nadie se pone, ¿sí? Una chaqueta eléctrica, por ejemplo, yo conozco, yo tengo un amigo, que él se organiza para un evento, y lleva por lo menos siete americanas, y todos los días se pone una distinta, él le encanta eso, o sea, y tú lo puedes reconocer en la sala, porque está hablando con uno, con el otro, una de las cosas que tienen los azules, es que ellos no paran de hablar, ¿sabes? Ellos están siempre hablando, ellos empiezan a hablar, y con un tema te sacan al otro, y siguen hablando, y siguen hablando, el azul siempre está hablando, y tú le dices, solamente te mira, entra a este negocio, que te lo va a pasar en grande, te lo va a pasar bien, vamos a viajar juntos, vamos a ganar muchísimo dinero, pero lo más importante es, que vamos a poder montarnos, en los barcos, mira, te va a encantar Bahamas, es un sitio bonito, y ellos van a estar siempre hablando, y claro, el azul, puede levantar la mano, en medio de la sala, y dice, ¿puedo hacer una pregunta? Y tú, sí, por favor, y hace una pregunta, para hacer un comentario, no querías preguntar nada, ¿no? Simplemente quería hablar, bueno, yo quería preguntar, este producto, no, no va, un poco a veces habrá del producto, pero van a decir, oye, esta compañía, ¿yo puedo abrir esta compañía, en México? ¿Puedo invitar un amigo que tengo? Porque hace un tiempo, yo fui a México, y bueno, eso fue increíble, yo te puedo contar, que el primer viaje, nos lo pasamos en grande, eso fue una, eso fue una alegría tremenda, porque además, conocimos allí, a una familia, que ellos solamente querían, mira, le dejó el avión, eso fue una aventura, que vivieron, fue tremendo, lo que pasaron en mí, y tú le dices, ¿tiene otra pregunta, señor? Y no, es lo que quería era hablar, contar una historia, y empieza con un tema, no termina ese, y cae en el otro, y sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, y sabe qué, no, no escucha, no escucha porque están hablando, el azul es tremendo, siempre, a los azules, encuéntralos hablando, siempre, ¿sabe? Bien, cosa positiva del azul, el azul, son personas, que trabajan en equipo, son muy buenos, promoviendo eventos, llevan la cultura, de la compañía, y la sangre, son muy buenos, creando, creando cultura, ellos siempre están llamando, al que no vino, oye, ellos hacen cross line, con todo el mundo, eso, empiezan a coger el teléfono, a la gente en los sitios, para luego invitarlo de fiesta, ten cuidado con los azules, porque te llevan la gente, te lo sacan de concentración, y se lo llevan por ahí, y de repente tú dices, bueno, ¿dónde está fulano? No, ya están un grupo de azul, están todos juntos, por ahí ya van de fiesta, ¿ok? Entonces, son muy buenos, creando cultura, toman acción, toman acción masiva, no tan pendiente, de la información, ellos simplemente, se montaron en el carro, no saben cómo, el plan de compensación, saben que se gana muchísimo dinero, le contaron, conectan mucho con las historias, y crean imágenes con las historias, ¿ok? El azul es muy bueno, creando imágenes, es como que ve el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, háblale, ponle la diapositiva de un barco, ponle la diapositiva de gente, pasándoselo bien, ponle la diapositiva de eso, de ambiente, ¿no? Le encanta, es una forma de conectar, con el lenguaje secreto del azul, ¿ok? Cosa negativa, que se dispersan con facilidad, se emociona muchísimo, con este, con este proyecto, pero luego mañana, le presentan otro, que se lo ve mucho más emocionante, luego pasan al otro, que es mucho más emocionante, no ganan mucho dinero, pero se lo pasan en grande, yo recuerdo, antes de hacer consciente, mi inconsciente, que yo estaba emocionado, con una idea, con la otra, y me iba para allá, mira, para acá, no me lo pasaba bien, decía un amigo, aquí no se gana, pero se goza, ¿ok? Palabras, que utiliza mucho el azul, emocionante, excelente, impresionante, fantástico, divertido, buenísimo, entusiasmo, sensacional, estupendo, alucinante, asombroso, diferente, nuevo, experiencia, tour, hace un rato, quien está hablando de un tour, hice un tour por Colombia, y terminó mi tour en Colombia, tres meses, me lo pasé genial, y ya me volví a casa, hay un azul por ahí, por la sala, explorar, o sea, espectacular, sensacional, magnífico, todos son palabras, muy, 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 que conecta mucho, el azul, es un vocabulario, ¿ok? bien, cosas, potente, el rojo, el rojo, podemos encontrar, el rojo está movido por el dinero, como decíamos, quieren estar a cargo, quieren ser el jefe, quieren decir a los demás, lo que hay que hacer, son geniales organizadores, su enfoque, son resultados, odian las excusas, y yo van ahí, te van a poner una meta, se van a sentar contigo, y esto es lo que tiene que hacer, me tiene que hacer una lista, de 100 personas, y ponerme gente de frente, que yo te lo cierro, ellos te van a preguntar, ¿cuánto hay que hacer, para hacer el, cuánto, cuánto tengo que meter, para hacerme diamante? O sea, ¿en cuánto tiempo, se puede hacer un diamante aquí? Pues tú le dices, bueno, el que más rápido lo hizo, lo hizo en un mes, dice, yo te lo hago en 20 días, porque son competitivos, son personas que quieren, siempre, ese, ese, dominar el poder, ¿no? Y son personas que le mueven, el dinero, entonces, la palabra clave, cuando esté hablando con un rojo, es, háblale de plan de compensación, ellos quieren ir al grano directo, o sea, no te enrolles mucho, dime, dime, dame, dame cifras, dame, dame plan, lo que tengo que hacer, ¿no? Y suelta lo que ellos tienen un plan, ellos lo van a hacer, se van a equivocar un montón de veces, pero ellos mismos, van a corregir el error, y van a seguir adelante, no te van a molestar, no te van a llamar, ellos van, y quítate de medio, porque te, 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 te rebasan, ¿no? como decimos aquí, los rojos, son muy buenos, son muy buenos organizando eventos, la persona roja, se encuentra en puestos directivos, como decíamos, políticos, gerentes, abogados, eh, pueden notificar también un, un líder, recuerdan un líder, que fue presidente de, de un país, Donald Trump, ¿recuerdan a Donald Trump? O sea, piensa en grande, o está despedido, o sea, es así, o sea, los rojos van a utilizar palabras de este tipo, ¿no? ¿Ok? Está despedido, no, no quiero mediocres a mi alrededor, no quiero inútiles, o sea, es un inútil, ese que está ahí atendiendo, es un inútil, o sea, van a ser así, o sea, su comportamiento en la calle también es igual, bueno, va a hablar un poquito más de eso, de cómo son en la calle, cómo conducen, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo conduce cada uno, ¿no? ¿Les gustaría saber? Ok. Aspecto positivo del rojo, ¿quieren ser pioneros? ¿Quieren el reconocimiento? ¿Están listos para el éxito? ¿Están listos para ser los primeros? ¿Sí? Y quieren mejor, quieren las cosas más rápido y mejorar lo que tú haces, quieren el reconocimiento, ¿ok? Hace que tome el relevo muy rápido, son muy competitivos, le encantan las promociones, los retos, y quieren que todo en su equipo hagan los bonos rápido, quieren que todo el mundo gane dinero, te une con un rojo y te va a hacer ganar dinero, te va a empujar, pero va a sacar lo mejor de ti, para que gane pasta, porque él no quiere que su equipo no digan que la gente no gane dinero, se sienten ofendidos, si dicen, es que estoy en el equipo de fulano y no gano, ellos no quieren gente que no gane a su alrededor, le odian a la gente que no, que no está sacando los resultados, porque simplemente quieren ganar, entonces no van con ellos, lo de, oye, que está en mi equipo y no gana dinero, pues, que se vaya de mi equipo, lo he hecho, o estás conmigo, acción masiva, o si no, lo despido, ok, bien, palabras que se usan en una conversación de la personalidad roja, poder, control, competir, dinero, riqueza, perdedores, momentum, apalancar, energía, sólido, útil, ordenar, metas, logros, victoria, éxito, planes, largo plazo, corto plazo sobre todo, competencia, posición, rangos, metas, presión, campeón, no excusa, o sea, esos son tipos de palabras, que utiliza mucho, la personalidad roja, de acuerdo, bien, si estás hablando con una personalidad roja, si dice, ve al grano, ve al grano, cuéntame lo que hay, dime cómo se gana dinero, qué pasa, que si tú estás utilizando un lenguaje de verde o de amarillo con un rojo, te lo vas a cargar, se entiende ahora por qué es importante entender, sí, vale, mantente fuera de los rojos porque te van a atropellar, están, los rojos siempre quieren el reconocimiento, quieren toda su atención, los rojos quieren siempre ser el centro de atención, al rojo le dan un reconocimiento y puedes llegar en cuarto lugar y dicen, a los que llegaron en quinto y le dicen, ustedes son unos perdedores, yo llegué primero, ok, y cuando sacan el premio dicen, yo me lo merezco porque yo trabajé muchísimo por esto, yo sabía que yo lo iba a ganar porque este reconocimiento es mío, ese puesto era mío desde que salió, recuerdan cómo cogía el premio el amarillo, esto se lo merece mi equipo, o sea, cómo recoge un premio el azul, quiero celebrar mi rango, quiero celebrar mi premio con todos ustedes, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una barbacoa, nos vamos a pasar en grande, vamos a un retiro de liderazgo, porque vamos a hacer diversión total, en cambio el rojo quiere el reconocimiento y quiere una sala suite, una suite de hotel premium donde se note que estuvo ahí, el rojo lo va a reconocer también porque es premio, él quiere lo que la gente no tiene, el 10% de las personas, para que vean un número muy reducido, son robots, ellos quieren la exclusividad, quieren simplemente la exclusividad para mostrar el poder, el que se lo merecen, el que pueden, el que pueden estar ahí, ¿no? ¿Parece interesante todo esto? Yo no me estoy metiendo con nadie, simplemente estoy hablando de lo que dice Tom Vital, espero, espero que lo esté transmitiendo de la manera amena, ¿sí? ¿Están disfrutando con esto? ¿Se están divirtiendo? ¿Sí? ¿Están tomando mucha información? ¿Esto le está ayudando? ¿Sí? Ok, muy bien. Personalidad verde, los verde, dijimos que eran personalidad, donde podemos encontrar ingenieros, ingenieros del sistema, contadores, científicos, técnicos, digitales, analíticos, ¿sí? Tenemos los verde también como consultores, hay muchos consultores, estuvimos hablando de un consultor hace poco, Omar, verde, mándame esta información, esta, esta y esta. Ahora, ahora vamos a hacer un debate, prepárense para el debate, pero vamos a pasar, nos vamos a divertir ahora mismo, vayan tomando anécdotas, porque si quieren nos podemos quedar un ratito más, en la diversión total, ¿de acuerdo? yo sé que los rojos están deseando que le digan dos o tres cosas más para salirse a trabajar con su equipo, a organizarlo, y yo sé que los azules están sacando la media de qué porcentaje tienen más de uno o de otro, y el amarillo, cuando termine esta formación está esperando que alguien le diga qué color es, está esperando que el rojo le diga, oye, qué color soy yo, y el azul está deseando que termine la formación para ir a contárselo a alguien, ¿a que sí? Qué bueno, bueno, te lo voy a hacer muy mucho, para analizar a la gente, a la familia, a los amigos, yo le dije que después de esta información, ¿a quién le está sirviendo esta información? ¿Quién se está sintiendo diferente? A mí me encanta, muy bien, luego al final, vamos a tener una sesión muy buena, porque tengo aquí un compañero que es penelista, es una persona que está dominando muy bien, todos estos conceptos de cómo hacer preguntas muy poderosas, para trabajar con la personalidad, es un regalo especial que traigo hoy, es un regalo muy especial, de hecho se está quedando despierto, después que ha hecho muchísimas horas de trabajo hoy, pero me lo he traído hoy, porque quiero que me ayude, con esta formación, a sacarle mejor partido, para que sea más útil para todos, ¿de acuerdo? Así que, ¿quién le gustaría quedarse hasta el final y tener ese regalo? ¿Sí? ¿Quién quiere tener más información? ¿Quién quiere que le ayude? Ok, verde, mientras los amarillos están movidos por ayudar, los rojos por ganar, por el poder, los azules por pasárselo bien, el verde simplemente está buscando más información, de hecho el verde ahora mismo está diciendo, ¿cómo yo puedo documentar esta formación? Lo me está diciendo Julián, ¿cuáles son los libros donde están estas formaciones? para yo hacer mi propio estudio amplio, y hacer luego un resumen, luego ponerlo en un Excel, y hacer pues, ¿yo puedo coger esto y medir a las personas en un sitio? A ver, ¿puedo crear una tabla o un app, un app para luego dominar todos esos detalles? El verde tiene que estar analizando esas cosas, más seguro, bien, el verde tan pronto termina la presentación, te dice, bueno, gracias por compartir la información preliminar, mándame todos los detalles a mi correo, y quiero que me llegue al correo de Yahoo, porque no uso correo de Gmail, porque lo de Gmail no me gusta mucho, lo de Yahoo tiene un procesador que puede almacenar, además no te van a bloquear, nunca, lo de Yahoo nunca, y mira que son muy pocos los de Yahoo, porque además tiene una PCR, no, no es PCR, ¿cómo se llama esto de guardar los datos? O sea, ellos siempre están midiendo, cualquier cosa le están midiendo, ¿sí? Están súper organizados, ahí está Elena diciendo, yo soy un arco iris, claro, todos tenemos un poco de todo, ¿no? Pero siempre hay una personalidad más dominante, qué bueno, ah, tenemos ahora la y cuarto, bien, entonces, ¿cómo encontrar las palabras claves? Palabras claves que puede encontrar, en lo positivo que tiene un verde, son que se toman decisiones con seguridad, aman Google y Excel, son cautelosos, y tienen toda la información, son muy buenos en los productos, y las leyes de la compañía, se saben todo, los productos controlan todos los detalles, tienen todo súper organizado, palabras comunes, en el lenguaje de la personalidad verde, hechos, datos, cifras, información, seguridad, pruebas, información, compromiso, certeza, lealtad, confiar, estadísticas, protección, políticas y procedimiento, experimento, analizar, examinar, la FDA, siempre, esto está registrado por la FDA, quien regula esto, tienen sello de calidad, dime los premios que tiene el producto, dime los premios que tiene la compañía, dónde ha sido nominado, cómo está regulado todo esto, siempre están motivados por ello. Bien, entonces, ¿para qué sirve toda esta información? La idea es que tú puedas comunicarte, hay mucha información de todo esto, seguiremos documentando, ¿a quién le gustaría tener más detalle de toda esta información? Bien, pues, hay un libro muy potente, que fue el que yo pude ampliar más, que es el libro de Tom B. Al, que se llama, Los colores, o la personalidad, ¿no? El lenguaje secreto, está por ahí en Amazon, lo pueden ordenar, o tal, lo pueden escuchar en e-books también, para que le dé un poco más de detalle, ¿no? Pero bueno, ¿para qué sirve todo esto? Que a la hora de comunicarte, en una presentación de oportunidad, es importante que tú puedas ser un híbrido, ¿no? Poder hablarle al rojo, hablarle al amarillo, hablarle al verde, y hablarle al azul, a la vez, tener esa capacidad de adaptarte, para comunicarte de manera efectiva. Pero, si estás en one to one con la persona, ahí necesitas hacer un trabajo de rapor más potente. Y quería en esta parte, invitar a un amigo, una persona que llevamos trabajando juntos, desde, no sé, unos seis, siete años, somos grandes amigos, es la persona que me acompañó en el viaje, que yo le dije, ¿quiere vivir una aventura? Estoy en Madrid, y me voy a Barcelona, voy a hacer una aventura por Murcia, por, luego voy a Lorca, luego voy a, a Santa Pola, luego vamos a ir a Alicante, luego vamos a ir a Barcelona, y todo esto lo vamos a hacer en coche, ¿quiere venir conmigo? y dice, ¿dónde, dónde vamos a, ¿cuándo nos vamos? ¿y cuándo venimos? No sabíamos dónde íbamos a dormir, porque eso también es fantástico, no tenemos planificación, salimos, vamos a dormir a lo mejor, en la calle, o sea, en un hotel de carretera, o tal. Si es un amarillo, que tú le dices, ¿dónde vamos a dormir? Realmente dice, mira, a mí no me importa, podemos dormir todos juntos apapachurraíto, porque me encanta abrazarnos, y si es un verde, no hace una ruta, lo quiere planificado, quiere ir, con el viaje súper organizado, las mejores personas para viajar, son los verdes, a mí me encanta, mi esposa me organiza todos los viajes, ya sabemos dónde vamos a ir, cómo están organizadas las excursiones, todo eso ya lo tenemos estructurado, el rojo, quiere el hotel premium, no, no, yo, que yo me quede en ese hotel, no, por favor, yo no voy a dormir ahí, me tengo que ir mañana, yo no duermo ahí donde está toda esa gente, yo quiero dormir en lo exclusivo, la zona, la sala VIP, la sala, ¿cómo se llama? La habitación premium, bueno, quiero darle paso a mi gran amigo, el señor José Carlos López Sosa, es mentor, está muy conectado con este lenguaje, y quiero que nos ayude a compartir, cómo trabajar con el one to one, qué preguntas, cómo manejar uno de estos colores, López Sosa, buena noche, quiero que le demos un 55555 por aquí, por López Sosa, 5555 de bienvenida, sí, vamos a activarle el micro, aquí están, lo tenemos allí, ¿dónde está el micro? ahora, 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 capitán, bienvenido, campeón, muchísimas gracias, mi hermano, y bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias a todos, sí, la verdad que ese viaje, me dijo, estábamos comiendo, y me dijo, nos vamos una semana entera, y dije, vámonos, monta en el coche, que nos vamos, tenía toda la agenda entera, ocupada esa semana, le dije, dame una hora y media, que llamo a todo el mundo, cancelé todo, y nos fuimos, y de hecho, pues bueno, aventura, aventura, ¿no? Aventura, que fue, espectacular, brutal, maravilloso, si nos ponemos a decir, cositas, pues bueno, ya sabéis como soy yo también, y que personalidad, puedo llegar a tener, ¿no? Sí, la verdad que lo que acaba de decir, Julián, es, es eso, es, es magia, ¿no? es, cómo saber utilizarlo, es la magia real, porque, como, estabais preguntando por el chat que estaba leyendo, cuando estaba Julián hablando, todos, todos tenemos todas las personalidades, todos, siempre hay una que es la que más predomina, siempre hay una que es el tipo de personalidad que tenemos cada uno, ¿qué pasa? Que, nos pasamos toda la vida, con nuestra personalidad, de, de esa manera, y comunicándonos con los demás, con nuestro lenguaje, ¿dónde está el truco? El truco está, en, la escucha activa, que llamamos, en la programación de la lingüística. ¿Cómo se hace cuando haces el, el one to one, que decía Julián, o sea, una persona a una, porque ahora mismo, por ejemplo, estando así en grupal, tienes que hacer un híbrido, que tienes que estar combinando, pues, para que todo el mundo, esté a gusto, tanto los amarillos, como los verdes, como los rojos, tienes que hablarle un poco, tienes que ser ahí, hablar varios idiomas, tienes que dominar esos idiomas. Entonces, yo siempre lo comparo, desde, vamos, llevo, soy un trainer en programación de la lingüística, coach en Power Man, bueno, compañero de Julián, que hemos hecho 200.000 cosas juntos, y nos encanta el tema del desarrollo personal, y ahí es donde está el truco. Yo siempre lo comparo con un entrenador, tú tienes, esos cuatro colores, son como si tuvieras cuatro jugadores dentro de tu cuerpo, y tú eres el entrenador de esos cuatro jugadores. ¿Dónde está el truco? En que primero, estudies a la persona que tienes enfrente, ¿cómo se estudia a la persona que tienes enfrente? En dos minutos o menos, se consigue identificar a la persona que se tiene enfrente. Dos minutos ya hasta incluso, puedes saber muchísimas más cosas. Y vosotros pensaréis, joder, dos minutos, ¿pero cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Hazme una pregunta abierta. Me imagino que todos sabéis cómo son las preguntas abiertas. Una pregunta en la que la persona te cuente algo. No le hagas una pregunta de sí o no. Esas son las preguntas cerradas. Cuando conozcas a una persona, haz una pregunta abierta. Oye, ¿y qué te parece este tema? ¿O qué opinas sobre esto otro? ¿Cómo ves tú de esto que queremos hablar? Algo que la persona te empiece a contar. De la manera que te empiece a hablar, lo importante es escuchar y observar. No solamente yo soy experto también en el SAC y en el TAC, que es inteligencia emocional, en el cual yo hice con Polekman International el mismo curso que hacen los inspectores del FBI para detectar la verdad y la mentira en el rostro. Es el mismo curso que hacen para hacer los interrogatorios. Entonces, claro, todos hacemos los mismos gestos. Tenemos 80 músculos, bueno, más de 80 músculos, pero son 80 músculos los que se mueven en la cara, con los cuales hace siempre todos y cada uno de nosotros hacemos los mismos gestos y movemos los mismos músculos ante las siete emociones universales. La ira, el desprecio, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el enfado, en fin, todos hacemos ante esas siete emociones los mismos gestos. Saber interpretar esos gestos te va a decir mucho de la persona. Realmente lo que la persona está diciendo, según hay estudios, se dice que es un 7%, la importancia de lo que dice, de lo que habla. Lo más importante es el lenguaje no verbal y los gestos que hace, cómo lo dice. Lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, observando a la persona durante los dos primeros minutos, tienes la mayor información de esa persona. Si habla despacio, si habla lento, si te cuenta, si se acerca, si te baja, si te habla, vas a ver que es un amarillo. Vas a notar esa cercanía, esa emoción que le envuelve el cuerpo, porque te lo dice de corazón. Sin embargo, es como nosotros, que te dicen así las cosas y te empiezan a decir las cosas como son, pues somos azules. Julián, aquí, ¿cómo estás? Vámonos, vámonos, ya está, pues venga, vámonos, monta que nos vamos. Y ya está. El rojo te va a decir, nos vamos, pero ¿quién se viene con nosotros? El que se viene con nosotros tiene que ser igual que nosotros, si no, no se viene porque si no, te va a tomar por saco, que si no, 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 Y el hombre te va a decir, espérate un momento, ¿dónde vamos? ¿A qué hora salimos? ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer? ¿Cuánto hay que echarle de gasolina al coche? ¿Lleva las ruedas revisadas? ¿Larde o aire? ¿Lleva las ruedas revisadas? O sea, en dos minutos, conoces a una persona. ¿Dónde está el truco? Lo que os digo, tú eres el entrenador de esos cuatro jugadores que llevan dentro. Con la práctica, mucha práctica, no os creáis que aquí tenemos la varita mágica, nos damos en la cabeza y somos unos iluminatis. No, no, lo sentimos, pero eso no, no es posible, ojalá, pero no es posible. Pero, trabajándolo, practicándolo, practicándolo un día y otro, un día y otro, observando a la gente y escuchando a la gente, se consigue dominar esta materia. Y en cuanto tienes esa observación y esos dos primeros minutos, lo que tienes que hacer como entrenador de esos cuatro es calibrar a la persona que tienes enfrente, ver si es amarillo o si es verde, el color que sea, y sacar a tu mejor jugador para esa mejor jugada. Si la persona es amarilla, saca tu amarillo y háblale de así y acércate y cógelo y quiérelo y estrujalo. Si la persona hace un VT de fiesta, vamos a tomarnos unas cañas que de los mejores negocios se hacen en los bares. Si la persona es roja, siéntate y dile vamos a ir por partes. Aquí vamos a sacar el máximo. O sea, vamos a ser los campeones. Vamos a ser, encima con energía, con energía. ¿Cómo no te la con energía? Olvídate. No, no, porque no me vales. Y al verde, lineal. Al verde, ni le suban la voz ni se la bajes. Al verde, manténlo. Manténlo. Pero eso sí, dime datos, estadísticas, porcentajes. ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Por qué y para qué? Escrívemelo. Si me lo puedes anotar y me lo mandas por e-mail, mañana por la mañana, ¿a qué hora? O sea, esa información y el saber manejar a esos cuatro jugadores tienes a la persona ganada. Por eso cuando al principio decía Julián que muchas, muchas, muchas veces la mayoría somos nosotros mismos los que tiramos la venta al suelo. Sin darnos cuenta inconscientemente. No estoy diciendo que lo hagamos la posta ni muchísimo. Bueno, a ver, tampoco estamos locos. Y por parte, nadie quiere perder una venta. Pero ya no solo en el trabajo. Yo ya no me refiero tampoco mucho al tema. Lógicamente, estamos hablando aquí de la compañía, estamos hablando del producto, estamos hablando del café, estamos hablando de ganar dinero, un poco haciendo el híbrido para que todo el mundo mantenga ese lenguaje y que todo el mundo se siente identificado. Pero, para mejorar en tus relaciones, para mejorar con tu pareja, para mejorar con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, te vale para todo en la vida. Te vale para todo en la vida y sobre todo hacer una cosa primero, primero, primero y antes que nada. coger la cámara que tenéis así que no hacemos nada más que estar todo el rato para afuera, mirando para afuera, mirando para afuera y darle la vuelta y cogerla que ya hacéis y os hacéis y os hacéis un escáner personal. Mirar primero, con perdón de la palabra, las mierdas que tenemos dentro y cuando cojas las mierdas, saques la basura mental, te limpies, te pegas una ducha, haces así, haces así y dices cuánto me quiero y entonces sales a la calle y te comes el mundo. pero primero aquí porque el cambio empieza desde dentro hacia afuera. Es imposible que tú vayas a hablar con alguien o que entiendas a alguien cuando no te entiendes ni a ti mismo. Y espero que a todos os haya hablado en el mejor de los idiomas y que yo soy azul. O sea, déjalo, déjalo, te vamos de fiesta. Pero sí, sí, si os habéis dado cuenta, he intentado hacer un poco así el teatrillo para que veáis cómo se cambia, cómo puedes cambiar las personalidades, cómo puedes bajar el tono, cómo puedes subirlo, cómo puedes estar a tope, cómo puedes decir los datos y lo que haga falta de lo que mañana por la mañana vamos a ir a trabajar. Hay que jugar, hay que jugar y cuando además lo controlas, te lo pasas que te cagas. Porque te diviertes un montón con la gente. Porque ya, hombre, vamos a ver, tampoco es cuestión de que digan, bueno, te estás riendo de mí y le dices, no, no, me estoy riendo contigo, que no es lo mismo, no es lo mismo reírme de ti que contigo. Pero sí es cierto que te lo pasas muy, muy bien porque aprendes muchísimo de la gente y sobre todo aprendes de ti, de cómo eres capaz de integrar eso dentro de ti cambiarlo en tu cabeza, hacer un change aquí arriba de paradigmas y aprender a hablar idiomas que no solamente está el inglés, el francés, el español y el ruso, está el de las personas que es el más importante. Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias a todos y os quiero mucho con el marido. vamos a ponerle aquí a López un este de fiesta aquí arriba, ahí, ahí, Venga, va, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo, yo sí, yo soy fiestero. de fiesta, vamos a ponerlo, de celebración. Bueno, por aquí hay gente que me conoce un poco más yo soy el maestro ceremonia, el maestro ceremonia. Muchísimas gracias, 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 gracias. Bueno, ¿quién ha servido? Bueno, hay una serie de herramientas acompañando lo que dice López que son activadores de compra, activadores emocionales que nosotros podemos activar con qué palabras, cómo conectamos con esas personas. ¿A quién le gustaría tener esa información de cómo esa segunda parte de cómo activar esos comportamientos emocionales? O sea, esos, sí, esos botones emocionales, cómo conectar, ¿a quién le gustaría? Vale, vamos a hacer una segunda parte de este tema, ¿sí? En esta semana, vamos a hacer entre semana como una extraordinaria, vamos a hacer esta semana que viene. Ya hablaré yo con los, con los, con el staff para ver cómo lo integramos en el programa, pero vamos a hacer una siguiente parte porque es una de las partes muy importantes. Ya tienen como una preliminar de todo esto, pero vamos a ver cómo podemos conectar y cómo podemos hacer incluso roleplay para manejar el lenguaje correcto y conectar con las personas. Así que, bueno, ¿a quién ha servido? Tenemos 10 minutitos aquí porque luego saltamos de reunión para que hagan algún comentario por aquí por la sala. ¿Quién quiere hablar? Gracias, gracias. ¿Sabes qué dice? Ok. Voy a abrir, voy a, voy a activar los micros. los micros.